Talía se prepara para uno de los eventos más icónicos de la temporada navideña. La cantante mexicana fue confirmada como parte del elenco de artistas que participarán en el especial Christmas in Rockefeller Center, que se transmitirá el miércoles 4 de diciembre por la cadena estadounidense NBC. Este anuncio llega en un momento particularmente agridulce para Talía, quien recientemente enfrentó el fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi, y después del funeral, informó en sus redes sociales de una pausa en su carrera para sanar ese dolor. La ceremonia de iluminación del árbol en el Rockefeller Center no solo es un símbolo de la llegada oficial de la temporada navideña, sino también una oportunidad para disfrutar de actuaciones memorables. Este año, además de Talía, el evento contará con la participación de The Backstreet Boys, Coco Jones y Jennifer Hudson. Se prevé que Talía interprete temas de su recién lanzado álbum Navidad Melancólica, su primer disco navideño compuesto por seis canciones en las que combina nostalgia y festividad.